El recorrido de madrugada desde diferentes puntos de Lima, siguiendo la noticia. Y vamos a comenzar, Yulisa, precisamente por un siniestro, un incendio que se produjo en el Callao. Actualicemos esa información, Yulia, adelante. Claudia, Pamela, ¿cómo está? Muy buenos días. Ha sido un día bastante movido y efectivamente iniciamos ese turno con un gran incendio que ocurrió en el distrito del Callao. Se consumió en su totalidad una llantería y también una vivienda. Hay otros vecinos afectados por este incendio. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocasionó este siniestro, pero hemos preparado un informe completo. Adelante. Exactamente el incendio de gran proporción se está registrando en la avenida Gambetta, en el asentamiento humano Oquendo. Esto es en el distrito del Callao. Trece unidades de bomberos han tenido que llegar hasta este punto porque el incendio ha afectado hasta el momento una vivienda y un taller, al parecer, depósito de llantas, según lo que nos han comentado los vecinos. Y hay otra vecina en la parte posterior de estos dos inmuebles que también indica que su habitación se ha visto afectada ya que las llamas rápidamente se extendieron hasta esta parte. Como vemos, el incendio habría iniciado en uno de estos dos inmuebles que se encuentran en la avenida Gambetta. Los vecinos han indicado que desde ayer, aproximadamente a las tres de la tarde, no tienen energía eléctrica. Por ello, se presume que una vela habría sido la causa de este incendio, pero no se sabe si el incendio empezó en este depósito de llantas o en la vivienda que está al costado de este depósito de llantas. Hasta el momento sabemos que no hay ninguna persona afectada por este siniestro. La propietaria de esta casa también, según lo que nos han comentado los vecinos, se dedicaba a vender desayuno. Y lo que ha rescatado, precisamente, son sus pertenencias para ejercer este trabajo, según lo que han mencionado los vecinos. Ella vendía su desayuno en la calle, pero ahora con este incendio, todos sus muebles se han visto afectados. Los bomberos continúan controlando este siniestro, que es bastante grande. No solamente están combatiendo el fuego por la parte delantera, que es la avenida Gambetta, sino también por la parte posterior, donde también está esta señora que ha mencionado que una habitación está afectada. Ya el encargado de esta emergencia de los bomberos ha declarado y ha confirmado que el depósito está afectado en un 100% y la vivienda aledaña está afectada en un 70%. A pesar que la situación está controlada, los bomberos aún no han terminado de trabajar en este punto, porque había material altamente inflamable en este taller de llantas y es importantísimo que los bomberos terminen de controlar en su totalidad este siniestro que ocurrió en la avenida Gambetta, en el distrito del Callao. En lo de los bomberos, en las últimas horas, es verdad que es admirable frente a lo que Yulisa nos acaba de contar desde el Callao. Avanzamos con la información, Yulia, a las 6 con 9 de la mañana. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de inseguridad, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que seguir hablando de inseguridad, ¿verdad?